Una vez se da el corazón El sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Comprende sí, como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Comprende sí, como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez De la viaja al caer La vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Y sé que sufres tú como yo Francesva Y sé que sufres tú como yo